¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. Bueno, en este caso no va a ser un videotutorial, sino un video en el que voy a mostrar una aplicación que acabo de conocer hace relativamente poco, pero que me ha gustado. Me ha gustado. La aplicación en concreto se llama Crow Translate y tal como viene en su repositorio de GitHub, es un traductor simple y ligero que permite traducir y reproducir el texto de manera hablada utilizando las APIs de Google, Yandex y Bing. Bueno, pues lo que dice, ¿no? La aplicación es un traductor disponible bajo licencia GPL 3.0, por tanto es software libre y es una aplicación de traducción disponible para distribuciones de GNU Linux, está disponible en muchas distribuciones y también para otros sistemas operativos privativos. Crow Translate está programado en C++ y Qt y lo que hace es eso, utilizando las APIs de Google, de Yandex o de Bing, lo que podemos hacer es traducir texto, que nos reproduzca el texto traducido, etc. Una de las funcionalidades que me ha gustado es su bajo consumo de memoria, es decir, que es una aplicación que lanzamos y se quedaría en nuestra bandeja de sistema cargada completamente para cuando la necesitemos y que consume solo 20 MB de memoria. Bueno, pues es algo que es asumible para equipos incluso un poco menos potentes o muy justos de memoria, pero vamos, que está muy bien. Bueno, soporta 117 lenguajes diferentes, idiomas diferentes, vamos, y otra cosa interesante es que tiene unos atajos de teclado que se pueden configurar a nuestro gusto. Y también tiene opción para la línea de comandos, es decir, para traducir desde la línea de comandos, no haría falta utilizar la interfaz gráfica, sino desde la línea de comandos podríamos traducir. Aquí están las opciones para la línea de comandos, aquí están las opciones para la línea de comandos, crow-translate lo que hace es tomar como idioma base al que traducir el idioma de nuestro sistema. Entonces, pues yo lo tengo configurado en español, pues traduciría al español y después el idioma desde el que podrías traducir, pues lo detecta automáticamente. Bueno, aquí están las opciones para compilarlo si quieres, pero bueno, también hay opciones para instalarlo en, hay paquetes para instalarlo en versiones, en distribuciones de ARS y derivadas, Debian y Derivadas, Fedora y también OpenSUSE ThumblerWid que es la opción y OpenSUSE LEAP que es la opción, ThumblerWid la opción que yo uso. Entonces, corriendo este comando, desde nuestros repositorios nos instala, crowd-translate a la versión más actual que existe. Y que si vamos a su página web, la opción, la versión es la 2.3.1 y es la que tengo yo, vamos, la que ha instalado desde los paquetes de ThumblerWid. Entonces, bueno, pues una vez instalado, vamos a, aquí está su página web, con, bueno, con mucha información de, de la, de la aplicación, etc. Entonces, si vamos a, una vez instalado desde nuestro, desde nuestros repositorios para nuestra distribución de GNU en Linux, lo podemos abrir, aquí, estaría disponible aquí. Y veríamos crowd-translate, la abrimos y, ah, vale, sí, se abre en una, no se abre directamente en una ventana, sino que se abre en la bandeja del sistema. Este es la, el, el icono de, de la aplicación. Vamos a un escritorio limpio y aquí, eh, esta es la, la, la interfaz que tiene. De momento no está traducida en español, la propia interfaz. Eh, esperemos que pronto lo esté, voy a ver si tengo tiempo y desde, desde, transifex puedo ayudar a traducir la, la interfaz. Y, eh, bueno, pues, eh, ya digo, nos detectaría los idiomas al que traducir, desde el que traducir y al que traducir. Las APIs que podemos utilizar, podemos quedarnos con Google, que es, una que es bastante completa, o lo, lo entiende bastante bien. Y, bueno, pues, eh, es una interfaz bastante intuitiva, ¿no? Aquí tiene una, una configuración, pues, una configuración general del idioma, eh, no está el español aquí. Eh, el modo de traducir, mantenerlo en la, en la bandeja del sistema, bueno. Diferentes opciones de la propia, de la propia aplicación. Y ya veis que es la 231, liberado bajo una licencia GPL. Y el autor de, el, de la aplicación se llama Saturn95 y ya habéis visto el repositorio de GitHub. Y nada, pues, traducir es tan sencillo como Hello, Hello World. Y él directamente nos lo traduce. Podemos desmarcar, traducir automáticamente. Y entonces, bueno, pues, eh, tendríamos que, eh, mandar el traducir a nosotros. Eh, lo mismo detecta desde, bueno, ha escrito en inglés, pues, por ejemplo, Bonjour, en francés, buenos días, eh, no sé. attention. Guten, no sé cómo se dice, nah, ¿se dice así? Buenas noches, guten nach, parece ser que se dice así en alemán. No sé, que, jaja. Y otras palabras que se dice en alemán es apotheker. Es decir, que nos lo traduce a nuestro idioma, nuestro sistema, y nos detecta automáticamente el idioma del que está escrito. Si lo cerramos, ya digo que lo mantiene en la memoria y con bajo consumo de memoria, en nuestra memoria RAM, y aparece que da la memoria de la bandeja del sistema. Una cosa interesante, que me ha parecido interesante, es ver los atajos de teclado, en el que si yo selecciono un texto, por ejemplo, este de aquí, y pulso con la aplicación en memoria, control-alt-e, control-alt-e, veis que nos aparece aquí una pequeña aplicación en la que nos dice la traducción del texto seleccionado. Me parece, la verdad, eso muy interesante. Y con las opciones de copiar el texto, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, pues me parece muy interesante tenerlo aquí siempre a mano, poder copiar, seleccionar un texto, y ir directamente con control-alt-e, que nos lo traduzca, etcétera. Ah, otra cosa interesante también es que nos lo pueda reproducir, ¿no? Aquí nos reproduce el texto en el idioma, y aquí, bueno, pues es interesante también, ¿no? Que poder escuchar el texto si nos conviene, etcétera. Ya digo, está disponible en otras APIs, podemos seleccionar la que queramos, y como el código es libre, podríamos, si queremos implementar otras APIs de otros traductores, pues modificar el código y hacer un pull request para que, si el desarrollador quiere, pues se añadan esas modificaciones. Y nada más, es una... Ah, bueno, sí, también decir, por ejemplo, que si abrimos una línea de comandos, no, quería H. Si abrimos la línea de comandos, desde la línea de comandos también está disponible traducir, simplemente si escribimos, creo, hola mundo, bueno, no lo ha traducido de español a español, esto no tiene sentido, crow, crow, hello world, ya había escrito esto, nos dice, pues eso, que nos lo ha traducido desde el inglés al español, crow, vale, a ver si lo escribo una vez a la primera, aporte que. En farmacia, bueno, pues veis que desde la línea de comandos también tenemos la opción de si no tenemos interfaz gráfica o si estamos trabajando en la línea de comandos, crow también nos permite hacer traducciones desde la línea de comandos, o sea que, por mi parte, me ha parecido una aplicación muy interesante, porque, bueno, aquellos que traducimos aplicaciones o qué tal, siempre echamos manos de traductores o de ayudas, y esta me ha parecido una opción muy interesante. Y nada más, esto era todo, simplemente traeros, o informar sobre esta aplicación que he conocido y que me ha resultado muy interesante, y pues nada más, que si os aparece a vosotros y os es útil, la instaléis o la probéis o le echéis un vistazo. Y nada más, nos vemos en otro videotutorial, hasta entonces, adiós.